Esta noche tendremos un programa conmemorativo celebrando al ser más amado, la madre. Viviremos una noche de fiesta, llena de sorpresas, música y mensajes que llegarán al alma. Una noche dedicada solo para ella, serenata a mamá. ¡Buenas noches! Bienvenidos al programa especial de las mamitas de PLN, la fábrica de guerreros. Estamos listos para darles un programa hermoso y bueno, quiero empezar a arrancar este programa deseándole absolutamente a todas las mamitas del mundo un muy feliz día, el día domingo, que es el Día de la Madre, por lo menos aquí en el Ecuador, lo celebramos ese día. Sé que en otras partes no es así, pero en todo caso vamos a arrancar con un programa excepcional. Esta noche no se lo puede perder, ya estoy viendo por ahí algunas mamitas y producción. Vamos a recibir poco a poco a las madres de los muchachos con sus respectivos hijos. Primero lo tenemos, bueno, al señor Guillermo Ariel Toscano Fernández, que viene con Doña Rina, que es su mamita, así que por favor, por favor, pasen, vengan. Pasen. ¡Qué lindo! Doña Rina, ¿cómo está? Bienvenida. Hoy vengo a compartir con mi hijo en este día, ¿no? Contentísimo, buen muchacho, ¿ah? Él realmente es una prueba de fidelidad y de amor que Dios me ha dado. ¡Qué lindo! Bendiciones, de verdad, muy contento. Y usted es, o sea, sus hijos son su copia, ¿ah? Sarita es igualita, usted igualita y Guillermo son demasiado, demasiado iguales. Pero en todo caso, los invito a tomar asiento y vamos a ir, y vamos a ir llamando a las mamitas. Y ahora, ¿dónde está? Ahí está, perfecto. Tengo, son igualitas también, oye, pero qué inspirador ver a estas dos mujeres guapas. Son Jocelyn Encalada y su mamita que vienen aquí con nosotros a acompañarnos esta noche. Señora Katherine, ¿cómo está? Que Dios la bendiga. Muy contento de saludarla. A Jocelyn la saludó en la tarde, estuvimos grabando una promo. Están, sí, sí, están guapísimas las dos. Y qué, de verdad, qué bonito ver que parecen hermanas, ¿ah? No parecen, no parecen para nada madre e hija, parecen hermanas. Así que me imagino que te dicen bastante eso, ¿no? ¿Le dicen bastante eso cuando van por la calle? Sí, es verdad. ¿Qué le dicen? Oye, preséntame a tu... Yo no creo que tengo un hijo de 28 años. Uy, ya lo tiró al agua con la edad. Está bien. Bueno, pasen, pasen adelante, pasen y tomen asiento. Y oye, qué bonita. Aquí está la mamá del señor Arturo León Esteves. Doña Simoy. Sumoy. Sumoy. Ok, perfecto. Oye, qué linda sonrisa, por Dios. Bienvenida, feliz día, Arturo. Son idénticos también. Se quedó dormido el papá de Arturo. No, es igual el papá. No creo, si lo estoy viendo, son idénticos. Bienvenidos, ¿qué tal? Espero que pase una noche espectacular. Seguro que sí. Prepárense que hace un programa muy lindo. Tomen asiento, chicos. Y ahora, Luan, viene caracterizado, Luan. Con su mamita. Doña Italia. Doña Italia, bienvenida. Aquí está su muchacho, que hoy, por hoy, es una de las grandes estrellas de BLN. ¿Quién lo diría? Que lo vimos llegar hace unas temporadas. Chiquito, pero ahora está todo un caballero. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De verdad, quería agradecer a la producción por la invitación. Muchas gracias. Perfecto. Muy contentos, muy contentos. Tomen asiento, por favor. Y aquí viene el señor Juan José del Valle con su mamita. Doña Teresa, que viene de blanco. Está impecable. Aquí está la Leona Mayor, caramba. Bienvenida, Doña Teresa. Espero que pase una noche maravillosa. Sí, porque para eso estamos. Esta noche ha sido una noche muy bonita. Se ha pegado el viaje, ¿verdad? Se ha pegado el viaje desde Emeraldas, ¿cierto? Sí, estaba acá. Estaba acá bien. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, qué gusto tenerlos aquí. Toma asiento, León, junto a tu mamita. Y ahora sí. Yo la voy a recibir como que si no la viera mucho, pero la vemos todas las noches, porque la acompaña al programa de la tarde, la acompaña al programa de la noche, es Ángela María Orellana Vera y su mamita, la señora Janet. Vengan, por favor, ahí está. Bueno, quiero que me diga cuánto es que usted le pagan mensualmente aquí, porque usted trabaja aquí también. También viene todas las noches y, bueno, es una, claro, podría ser mi nueva dupla, ¿por qué no producción, no? Suena bien, Carlos José y Janet. BLN. Ok, lindo tenerlas aquí. Tomen asiento, bienvenidas. Y ahora vienen... Miren, no es una broma cruel, lo que pasa es que estaba diciendo, Priscila, ¿dónde están las que no tiene más mayor? Díganle las madradas, nomás. No, 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 es que bueno, sus mamitas por diferentes situaciones, hasta la mamá de María Joan está aquí. Bueno, sus mamitas por diferentes situaciones no han podido venir, pero aquí las tenemos, vamos a recibir a Raab junto a Yuribet. Raab y Yuribet vengan. Oye, pero ustedes vienen como que están desfilando, ¿no? Chicas, siéntense. Al señor Jimar Vera que no viene con su mamá, sino que... ¿Cómo? Yo no he venido solo, he venido con Tatiana Roa. Oye, igualita. Gallo, bienvenido, bienvenido. Por favor, tome asiento, mamelita. Ahí viene Tufiño y Grecia. Una cosa chiquita, Grecia. Ok, perfecto. Y al final, el señor Pinkson Daniels junto a Grace. Hermano lindo, ¿cómo están? Pasen. Ahora sí, estamos completos, producción. La casa está completa. ¿Sí? Julián Campos. Julián se me escapa por ahí. Ok, perfecto. No, usted no. No, usted no. Porque son realmente fieles seguidoras y televidentes. Ahora sí. Listo. Queremos decirle a la señora Fanny Cabrera, la mamá de Julito Mosquera, nuestro director, que tenga un muy feliz día de las madres de parte de su hijo. Y ahora sí, producciones, ¿qué tal si arrancamos? Me imagino que tenemos muchísimos videos, tenemos muchas cosas que hacer. Es un programa realmente para no perderse. Y usted prepárese porque es un programa llenito de sorpresas también. Sorpresas y muchas cosas bonitas que le van a llegar al corazón seguramente. Ahora sí. Bueno. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están las desmadradas? A ver, ¿dónde están? Acá están. Ok. Pero no, ¿dónde está Grecia? Grecia. A ver. Usted, mi querida Grecia, no tiene su mamita aquí, pero ya me he dado cuenta que su mamá es feliz de verla triunfar. No importa si te tiene a 500 mil kilómetros de distancia, lo que más le gusta es verte triunfar y verte feliz. ¿Cómo se llama su mamá, Grecia? Guadalupe. Doña Guadalupe. Bueno, ¿y cómo fue crecer ahí con Doña Guadalupe cerquita? Lo mejor, es lo mejor de la vida, pues. Ya, pero cuéntame una cosa. Ella te enseñó todo lo que sabes acerca del arte circense, porque tu familia es una familia circense allá en Guatemala. Obviamente mi mamá fue lo principal, ella me ayudó con las hulas, con el baile, con muchísimas cosas, a poder expresarme bien y de verdad que estoy súper agradecida con mi mamita y de verdad que para mí es la mejor mamá del mundo. ¿Cuál es el rol de tu mamita en el circo? A ella le lanzan cuchillos. ¿Le lanzan cuchillos? Bueno, el cuchillero, el que le lanza los cuchillos, ¿quién es? ¿Tu papá? Mi papá, mi papá, mi papá. O sea, no se puede pelear con tu papá, tu mamá. No, un día sí la cuchilló, pero no fue... ¿Qué? No puede ser. A ver, a ver, a ver, espérese. A ver, mira, si yo fuera tu mamá, que no lo soy, yo nunca me pelearía con tu papá, pues. Imagínate un día peleado así, se le va unos cuantos centímetros para acá. No, pero sí, ellos hacen juntos el show y lastimosamente un día salió mal y, pues, fue súper extraño y yo solo veía que a mi mamá le corría sangre en la pierna y mi mamá no lloró, fue súper profesional y eso es lo que he aprendido de ella, a ser profesional. Igual es duro, igual es duro, sí. Bueno, entonces, te cuento que tu mamita nos llamó. Se ha comunicado con nosotros y nosotros felices. Hoy es el cumpleaños de mi hermanito también y eso es un buen regalo para mi mamá, que mi hermanito naciera justo el 10 de mayo. ¡Qué bien! Ok, tenemos, señores, un saludito de la mamá de Grecia, Salomé Recinos. Así que vamos a verlo, producción, por favor, póngale play. Hola, Flaca Bella, aquí, como siempre, tus hermanos celebrándome el Día de la Madre y celebrando el cumpleaños de tu hermanito. Aquí estamos todos. Yo sé que estás allá con un propósito y espero que te la pases de lo mejor. Ya sabes que estás conmigo, de mente, alma y corazón, mi hija bella. Espero que sigas muy bien de tu rodilla, aquí siempre orando para que todo te salga al máximo. Espero que te encuentres muy bien y que sigas adelante luchando como siempre lo has hecho. Aquí te espero, mi Flaca Bella. Bueno, lo que conocemos a Grecia, sabemos que no es una chica que sea mucho de llorar, pero de verdad, de verdad, ¿cuántas veces has pasado lejos de tu mamita esta fecha, el Día de la Madre? Ninguna. ¿Esta es la primera vez que pasas lejos de ella? ¿Cómo te sientes? Dime la verdad. ¿Duro, verdad? ¿Verdad? No, la verdad es que tampoco había pasado un cumpleaños de mi hermanito lejos. Cuando yo estaba en Guatemala tampoco podía compartir mucho, entonces nunca pasé un día de la madre lejos porque como estaba en Guatemala yo podía viajar al pueblo o al lugar donde ellos estaban, pero ahora sí es muy difícil y nada, solo me toca aguantarme un poquito, ser un poquito más fuerte porque esto no va a durar toda la vida, yo sé que pronto los voy a ir a visitar y de verdad, estos días he estado un poquito más tranquila porque yo sé que ellos me ven y saben que yo estoy feliz y yo sé que poniéndome triste no voy a ganar absolutamente nada, entonces le agradezco muchísimo a mi mamá por esas palabras tan lindas, siempre me reconforta, siempre me llena el corazón y como yo digo, no hay nada más perfecto en esta vida que una madre porque de verdad lo dan todo por uno y ella me dejó viajar hasta acá y creo que todo esto ha sido un sueño y sigue siendo un sueño para mí y ella lo sabe, aunque me duele el corazón, aunque quiera llorar muchísimo, yo le quiero agradecer con toda mi vida por darme la vida y por dejarme ser una persona que triunfa bastante y hasta ahora que ha sido súper luchadora en todo lo que he hecho. Lindo, buen mensaje, buen mensaje. Vamos a arrancar con las presentaciones y la serenata a mamá, así que me voy a levantar y vamos a dejar esto aquí. La primera presentación, déjeme decirle que está buenísimo, está buenísima, pero tenemos algunos miembros del jurado, como siempre, que nos van a ayudar a evaluar la presentación de los chicos, el trabajo de los chicos. Y quiero empezar primero, obviamente, gracias a los miembros del jurado y ahora sí vamos a arrancar, porque hoy serenata a mamá, pero antes vamos a ver el ensayo de la primera en pasar aquí a cantarles a estas hermosas madres. Estamos hablando del ensayo de la señorita Ángela María Orellana Vera. Ahí está. Jócalo, producción. La ventaja de este reto es no solo saberte la letra de la canción, sino haberlo vivido, sino sentirla y expresarla y demostrar ese sentimiento cuando la estás cantando. Ese es el secreto de estas canciones, porque recordemos que es el especial de las mamitas y son las canciones que las mamitas cantaban a mi ojo en sus tiempos y hasta ahora, lavando, planchando, cocinando. Música para planchar. Música para planchar, por supuesto. Que si vuelves otra... Ok, perfecto. Arrancamos, porque la señorita Ángela Orellana es Lupita D'Alessio. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... Dele. Música para planchar, para planchar, para planchar, para planchar, para planchar. Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarte. Música para planchar, para planchar, para planchar, para planchar. Música para planchar, para planchar, para planchar, para planchar. Música para planchar, para planchar, para planchar, para planchar, para planchar, para planchar. Que no puedes engañarme. Música para planchar, para planchar, para planchar, para planchar. Muy bien, increíble, Angelita, me encantó. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo creo firmemente que usted tiene la actitud guerrera de Lupita D'Alessio. Entonces, verte a ti, cantar, es como verla a Lupita. ¿Hubo o no hubo quinesis Lupita D'Alessio aquí? ¿Hubo quinesis Lupita D'Alessio aquí? Yo creo que algo tiene Ángela, no sé, la memoria emotiva, como que se le salía flor de pie en ella. ¿A quién me cantabas? ¿A quién cantabas? A mi madre. ¿A tu madre? ¿Sabes qué? No, lo que pasa es que, o sea, es una canción especial. O sea, las canciones que vamos a interpretar hoy, como que no todas son dedicadas para la madre, pero igual se la dedico porque a ella le gusta mucho Lupita D'Alessio. Ah, ya, 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 ahora sí entendimos, ya entendimos. De todas maneras, me di, que sé, acá, acá, allá está, pues ella es infaltable. Quiero, oiga señora, quiero darle un abrazo y decirle que usted sí es a esas madres que están, pero al pie del cañón con las hijas, como tiene que ser. Me encantó tu interpretación, como siempre, el perfil del personaje, excelente, como lo que sabes hacerte, felicito. Ok, perfecto, Cristian Cali. Bueno, Angelita, de verdad, te felicito. Creo que ella estaba cantando también la canción, si no me equivoco. Lo pudimos escuchar y créeme que cantas también muy bien. A mí me encantó la fuerza, la actitud, estás tan metida en el papel que no te importaba nada. Y eso es lo más importante cada vez que salgas a un escenario, dar todo lo mejor de ti, actitud y la belleza y la interpretación. Ok, muchas gracias, Patricio Pareja. Lupita D'Alessio, te parece tanto a mí, decías, verdad. Yo creo que te acordaste de alguien en ese momento. Lo hiciste súper bien, aparte de Lipsing, estuvo increíble, me gustó. Sí, te voy a llevar a un show en Bunker, así que no te preocupes, ahí hay billetes también. Los quiero llevar porque son buenos, es capaz de que se replete, ¿sí o qué? Hola a todos, quiere llevar a Bunker. Está bien, que los lleve. Matamoros va a animar el evento. Gracias, muchas gracias a los miembros jurados, gracias a ti, Angelita. ¿Quieres darle las gracias también a alguien? Sí, agradecerle a Fernando Vélez y también, bueno, hoy es una noche muy especial para que todas las mamitas puedan disfrutar con nosotros. Amén, que así sea. Listo, muchas gracias, Angelita. Y ahora, como siempre, aquí en BLNL tenemos las mejores recomendaciones. Bueno, nos vamos en este momento al primer corte de la noche, pero les voy a ofrecer algo. Y es que tenemos un programa lleno de sorpresas, muchísimas cosas lindas que los chicos han preparado. Y una noche para celebrar a la reina de la casa, la mamita. Nos vamos a un chibiribirín, para un pompón y ya volvemos con más de BLN, la fábrica de guerreros. BLN, la competencia. Ok, perfecto, señores. Y vamos a continuar con este programón que les tenemos preparado para todos ustedes en la noche de hoy. Pero antes, les queremos decir algo. Queremos agradecerle infinitamente a la gente de Gino Recepciones. Porque ellos han puesto todo el ambiente hermoso. Muy lindo, especialmente para las mamitas. Ahí está. Qué bien y qué bonito que lo han arreglado todo. Así que ya lo saben, gracias a Gino Recepciones, en particular a Edín Lucero. Que siempre se pasa con nosotros y nos ayuda para mantener estos ambientes tan bonitos que usted ve a través de su pantalla. Y ahora sí, estamos listos para continuar. Porque los chicos tienen un montón de cosas para hacer para las mamitas. Y en este caso, tenemos al señor Luis Antonio Montoya Troya. Luan, que estaba haciendo o va a hacer la interpretación del señor Camilo Sesto. Así que veamos el ensayo. ¿Cómo le fue? Véalos. Perdóname, perdóname. ¿Por qué el perdóname? Ay, lo cantas con tanta pasión eso. No, perdóname, Grace, porque te hice poner brava. Esa canción va a dedicar, entonces. No, perdóname. O sea, sí, pero no. ¿Qué tal el personaje? ¿Te sientes identificado acaso? No me siento identificado. ¿Por qué? No, no, es que no sé. Es que, no, no, sí, no es mi tiempo en realidad. Pero hoy día le voy a meter con todos los poderes para hacerlo bien. Porque, si viste como Julián se estaba preparando. Sí. Yo también tengo que prepararme para que me salga el papel súper bien. Bueno, y en esta serenata, mamita, lo tenemos al Luan listo y preparado. Y esto arranca la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, dele. Si pido más de lo que puedo dar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres decirle algo a tu mami? Gracias. Le acaba de recitar un poema con su corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La señora Tatiana Roa. Luan, primero, como dijo Carlos José, y me acojo a sus palabras, por medio tuyo, muchos ecuatorianos, muchos jóvenes le dijeron perdón, le dieron perdón a sus mamitas. Tal vez por actos que inconscientemente cometemos, me sumo a esos, a esas personas, mi mami, si me estás viendo, perdóname cuando he sido más criada. Tú sabes que te amo, que te deseo y que siempre pienso que eres la mejor mamita del mundo. Quiero felicitarte porque hiciste un buen trabajo, porque se sintió el cariño, se sintió esa ternura con que le cantamos a tu mamita. Y ese es el objetivo de esta noche. Te felicito, me gustó mucho. Feliz día, mamita de Luan. Quiero decirle, señora, que tiene un chico muy, muy talentoso, aunque a veces se pone un poquito malcriadito, pero se lo quiere, se lo quiere. Ok, gracias. Escuchemos a Cristian Cali. Bueno, Luan, quiero felicitarte, primero que nada, y déjame decirte que dejaste de ser Camilo Sexto todo el tiempo, porque en realidad yo no te comparé o no vi tu interpretación de Camilo Sexto. Te pude ver a ti, pidiéndole perdón a tu mamá. Entonces, yo creo que eso fue mucho más allá, y me sumo a lo que todos han dicho, creo que eso que cantabas y lo sentías, no solamente lo sentimos todos los que estamos aquí, sino todo el Ecuador que está en sus casas, se sintió identificado con tu interpretación. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, Cristian. Escuchemos a Patricio Pareja. Bueno, la verdad, Luan, te felicito, lo hiciste súper chévere, saludos para tu mami, saludos para todas las mamás, yo también quiero pedirle perdón a mi mamá y a todas las mamis que les he hecho algún problema. Usted también, señor Matamoros, tiene que pedirle perdón. Estuvo bonita, estuvo bonita, así que lo felicito. Yo soy corto porque esto es tan así como que habla mucho. Ok, muchísimas gracias, Luan. ¿Quieres darle algún agradecimiento a alguien? Agradecerle a los caballeros por el traje y desearle un feliz día a todas las mamitas, a mi madrina Karen que está ahí, a mi madrina en la casa y a mi mamá. Gracias, Luan, nos diste un excelente show. Felicitaciones, me encantó. Ahora sí, a ver, Raab Villacrés Gómez está por acá, así que... Oiga, en breve, primero debes decirle que está guapísima, ese vestido está maravilloso, digno de una reina, de una princesa, pero de una mamá, muchas gracias. Claro, no me he olvidado que usted es mamá, que es una mujer parida, ¿verdad? No, por supuesto. Bueno, quiero decirte algo. Primero, que tenemos algo para ti también. Así que vamos a ver en este momento, es un video producción, ¿verdad? Muy bien, vea esto, por favor, póngale play. Hija de mi vida, en este día quiero decirte que espero que le estés pasando divino, divino, divino. Sé que hoy tenía que estar en el programa, pero lamentablemente no pude. Yo ya hablé contigo, ¿no? Tú sabes que tenía que viajar. En este momento me encuentro viajando, me imagino que ya llegando a playas, tenemos que trabajar, dar clases allá. Y no pude estar contigo en este momento. Sabes que mi corazón está ahí, sabes que tienes mamá para las que sea, cuando sea y a la hora que sea. Has demostrado, no solamente a mí, sino a todo el mundo, que eres una mujer de hierro, una mujer de acero, una mujer que no se doblega con nada. Un excedente mamá, buena hija, buena esposa. Así es que siempre le pido a Dios nada más que te siga dando esa fortaleza, que te siga dando ese ímpetu que tú lo tienes. Te amo con mi vida. Pásala divino, mi amor, y nos estamos viendo pronto. Te amo, mi Lodín. Gracias a Producción por ese video, gracias mami. Te amo. Ok, me dicen que le toca a usted interpretar a una de mis artistas favoritas, Isabel Pantoja. Así que por favor, pasen. Producción, me imagino, tenemos el ensayo de rap. No, ok, perfecto. Póngase cómoda, rap, me avisa cuando esté lista, porque arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, tele. Que nadie piense en mí, soy diferente hoy, aquel que me llenó la vida, ya no vive aquí. No, ok, perfecto. y y y y Y me dejó esperando en la ventana ¡Dios mío! Oye, esta canción es hermosa Sí, es una de mis canciones favoritas Pero la artista es maravillosa Isabel Pantojí Déjame decirte algo Para mí la interpretaste magistralmente Vamos a ver qué es lo que dice La reina de la quinesis Tatiana Roa ¿Hubo o no hubo quinesis Isabel Pantojística aquí? Pantojística Están difíciles los términos de quinesis Pero ahí estamos A ver, definitivamente sí Yo siempre he dicho que rap Lo que mejor sabe hacer es interpretar La cuestión es lo de ella Definitivamente es una chica que ha crecido En medio del arte, de la actuación No podríamos esperar menos de ti Y realmente también es una de mis canciones preferidas Para mí Isabel Pantoja es una artista espectacular Completa, elegante Y es muy difícil interpretarla de ella Noté en ti cuando tenías palabras con S Que sacabas la lengua para que suene Z Perfecta, quiere decir que realmente la has estudiado Yo me fui en todos los detalles Y lo tuviste, realmente te felicito Me gustó muchísimo lo que hiciste ¿Me equivoco o no me equivoco con lo que te digo? Sí, lo hice Ok, perfecto Cristian Bueno, rap A diferencia de los dos shows anteriores Que estuvieron más emotivos Tú le pusiste un toque distinto Te felicito Lo hiciste muy bien Este... Luquea perfecto El vestuario increíble Y bueno, pues Tu interpretación es un tubo impecable Así que Vuelvo y repito A diferencia de los otros dos shows Que fueron más emotivos El tuyo fue espectacular Ok, muchísimas gracias Cristian Escuchemos al señor Patricio Pareja Rapidito La verdad es que a mí sí me gustó Buena interpretación Que sabías de memoria la canción Y la viviste Y eso es importante Que la vivas Sí o no, la viviste En algo te acordaste, ¿verdad? Chévere Bonita la canción Ok, quiere decirle algo a tu mamita tal vez Sí, decirle a mi mami que la amo con mi vida Y a Victoria Que yo sé que me está sorpresando por el día de las madres también Está bien, felicitaciones, rap Hiciste un gran trabajo Vamos a continuar porque el programa sigue Pero quiero decirles Que queremos agradecerle intensamente A la gente de Baby Design Que nos dan consuelo a Baby Design Escúcheme bien Porque nos han ayudado con la decoración Ahí usted está viendo los globos Consuelo Baby Design Increíble, de verdad Perdón, la mesa Muy lindas, muy lindas, decoradas, preciosas Y usted, si usted desea ese acabado tan bonito de las mesas Están bien preparadas Pues vaya a Consuelo Baby Design Por Dios, tuve el placer de conocerle Una mujer trabajadora aquí Que ha estado durísima en todo Muy bien, ¿ah? Felicitaciones Ya lo sabe Consuelo Baby Design Para que quede Lindy En cualquier reunión que quiera vestir sus mesas Ok, perfecto Vamos a continuar Y ahora sí ¿Qué es lo que tenemos producción? Porque sé que no solamente tenemos este show Porque está preparado también Julián Campos Pero antes de ver los shows Vamos a seguir con las recomendaciones Que solamente aquí en BLN Usted puede escuchar Y valga la redundancia de palabras Escúcheme muy bien Porque se viene el Mundial por Canal 1 Este escenario ha visto ya Algunos de los chicos Interpretar muy bien Porque hasta ahora Creo que todas las interpretaciones Han sido muy buenas Y ahora tenemos una nueva El señor Guillermo Ariel Toscano Fernández Que tiene a su mamita ahí Y ya está listo Doña Rina, pongale especial atención Porque su hijo va a hacer todo esto por usted ¿Estamos listos, producción? José José ¡Diles! ¡Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adoraron End0 Y ya está listo ¿Por qué lleva tiempo acá? ¿Por qué llevo tiempo acá? Saborear mi dolor Segú Gobierno No había tiempo acá No, no vivia Pido compasión y piedad La historia Saborear aquel No había tiempo acá A ver Yo digo compasión y piedad No saben que pensando en tu amor, en tu amor Me he podido ayudarme a vivir Dios mío, qué bien Oye, quesita, me encantó, felicitaciones, muy buen trabajo ¿Quiere decirle algo a su mamita que la tiene ahí? Venga, venga, yo la acompaño Este es el momento en el que usted puede agradecerle a esa mujer Por darle todo su cariño, por darle todo su cuidado Dígale lo que le nazca de su corazón Bueno, yo creo que los que me conocen saben que para mí la familia es lo más importante A pesar de todo, de todas las personas Para mí mi mamá es como que mi punto débil, la kriptonita de Superman Entonces es como que si me la tocan a ella, yo me muero Así que ella sabe que todo lo que yo hago Todo lo que, con mi talento, con mis estudios, con todo Es para ella, nada más para ella Qué lindo señora, de verdad ¿Qué tiene que decirle Rina a este muchacho? Que acaba de declararle su amor en unos cuantos segundos Pero sus palabras fueron muy intensas Realmente sí, o sea, a veces uno queda sin palabras Yo también le digo, él es mi príncipe Justamente la canción de José José Porque para mí siempre, todos los días Mi príncipe, ¿cómo está? Entonces para mí, yo sé, yo sé del amor de ellos Es mi mayor orgullo, como yo lo dije Es la promesa que Dios una vez me dio Porque yo perdí un hijo Y yo le pedí a Dios Este hijo es como ese reemplazo De ese hijo que una vez perdí Y entonces para mí, como yo siempre le digo Para mí es el mejor hijo, el más hermoso El más guapo de todo Yo me siento la mamá más, pero más especial del mundo Y yo siempre le digo a él que siempre voy a estar al lado de él Mientras Dios me lo permita Que Dios es lo primero que él tiene que centrarse Porque Dios siempre va a cumplir los anhelos de su corazón Y yo siempre voy a estar ahí para pelear las batallas Cuando él no pueda, siempre voy a estar allí Para levantarlo, porque así Dios lo hace con cada uno de nosotros Correcto, quiero felicitarla señora Yo soy una persona que ha hecho muchísimos realities de competencia He visto a lo largo de los años pasar a muchos jóvenes Porque se ha trabajado mayormente con jóvenes Y todos tienen algo bonito, todos tienen algo especial Pero no tengo miedo de decirles que sus dos hijos Sara y Guillermo son unos campeones Son unos campeones Y aman la competencia y aman lo que hacen y se apasionan Y eso solamente puede venir cuando uno tiene en casa el ejemplo de sus padres Así que la felicito, ha hecho un gran trabajo, por Dios Qué buenos chicos que tiene, de verdad que sí Siempre le digo a Tarita y a Guillermito Que ellos son unos guerreros y que están diseñados para el éxito Así es Amén, amén Ok, listo, qué lindas palabras Oye, pero por aquí lo tengo sentimental a Vincent Vincent Antes de que califiquen a que eso quiero hacer una pequeña pregunta Hermano lindo Yo a usted casi nunca lo veo con lágrimas en sus ojos Pero esta noche lo veo con lágrimas en sus ojos Lo veo, no sé si son lágrimas de nostalgia, de felicidad ¿Qué pasa por su corazón, señor Vincent? Bueno, para mí realmente es súper difícil estar este día sin mi mami Siempre yo creo que he demostrado todo lo importante que es para mí Y nada, saber que tengo que simplemente resignarme a mantenerme en margen De no poder tenerla acá realmente como quisiera Pero nada, vienen otros tiempos y bueno, ya pronto voy a ir a Cuba Así que la voy a poder apretar bien fuerte como siempre lo he hecho Y nada Dime una cosa ¿Tú quisieras algún día traerle tu mamita, tenerla tu mamita aquí contigo? Así sea solo de vacaciones, no necesariamente para que viva aquí Obviamente, es decir, esa es la meta Obviamente, esa es parte del plan Lo que mi abuelita está enferma ya Entonces ella es la que la cuida Y nada, son algunos temas delicados que hay que tocar antes de poder ella realmente venir para acá Todo se va a dar, vas a ver que sí Porque cuando uno desea las cosas de corazón, estás atrayéndolas Tienes un imán, así que piensa solo en las cosas que quieres Fantástico, Vincent, ahí lo tenemos hermano Seguro te vas a sentir mucho mejor Pasemos a la calificación del jurado ¿Hubo o no hubo quinesis aquí con el señor Guillermo Toscano? ¿Cómo sería? ¿Qinesis? Sería quinesis José Josística José Josística Claro ¿Sabes qué? Te estuve mirando con tanta atención Porque pensé que te ibas a equivocar Estuve mirándote hasta el último detalle Créemelo y te felicito Porque a veces tienes problemas con las letras, las canciones Y yo quería ver si te equivocabas con José José Pero realmente, realmente se han esforzado todos hasta ahora Creo que no, creo que hoy todos están fluyendo por las mamitas acá Que bueno, hay que traerlas más seguidas a las mamitas acá al estudio Te felicito, muy lindo el show Y señora, la felicito a usted por sus hijos maravillosos, ganadores, luchadores Como son Sarita y Quesito Y yo sé que usted también es una mujer luchadora Y que le gusta mucho ayudar a la gente en la parte social Yo la felicito y personas como usted, madres como usted Son las que necesita el Ecuador para seguir adelante Y darle ejemplo a nuestros hijos Totalmente de acuerdo Tatiana Escuchemos ahora al señor Cristian Cali Bueno, que eso, en realidad, buenas noches a tu mami Tengo el gusto de conocerte desde hace mucho tiempo A la mamá también, al papá Y créeme que desde pequeño siempre veía a la mamá detrás de ellos Así que mucho más allá del show que hiciste, que lo hiciste perfecto Creo yo que el ver a tu mami aquí y darte esas palabras Hay mucha gente que juzga, hay mucha gente que critica, que te señala Pero va mucho más allá Porque tú dentro de ti sabes quién eres Tu familia, tu entorno, tus amigos Sabemos quién es Sara y Guillermo Entonces, la verdad es que lo hiciste increíble Y señora, feliz día de los días Gracias Cristian Patricio ¿Cómo hablan, verdad? Patricio, es ping pong, Patricio Es rápido, yo sé Sabes qué, que siento súper chévere La verdad que te felicito Como yo me vi la vida de José José Hubo un momento que te parecías muchísimo Así que te felicito, hermano querido Te conozco hace muchísimos años A tu familia también, a tu papi Gracias, saludos para todos Rápido Muchas gracias Rápido Muchas gracias, Patricio Felicitaciones, Guillermo Alguien hay que agradecerle Sí, a Fernando Vélez que me caracterizó Mi mamá, la es hermosa para hoy, gracias Listo, muy bien Ahora sí Para producción Voy a hacer un pequeño paréntesis Mira, la gente de aquí sabe que yo A los chicos los quiero muchísimo A todos, de verdad Y hay una persona en especial Que creo que necesito conversar con ella Así que si producción me lo permite Quisiera ir a buscar a esta persona Que está en Camerino Y se trata de Grace Bueno Permítame Grace Puedo, puedo venir Tome asiento Venga Venga, venga, venga Venga aquí A ver, conversemos Hace un momento Yo llegué al canal Y la vi a Grace algo triste Luego la vi parada aquí en la puerta del estudio Y seguía triste Entonces me preocupé Y me acerqué y le dije Grace, te pasa algo Y me contó Que había ocurrido una situación con ella No lo voy a decir yo Me gustaría que tú se lo convences tal vez A la gente que te está viendo O me lo convences a mí O si quieres tener la oportunidad De decirle algo a tu mamita Pues se lo digas Porque sé que este problema Tiene algo que ver justamente con tu mamá Entonces, cuéntame A ver, este Es muy complicado Porque mi mamá siempre ha estado conmigo en todas Quizás hoy no se dio la oportunidad Y eso me duele muchísimo Pero solamente tengo que decirle Que la amo mucho Y que me perdone Todos cometemos errores Quizás a veces soy un poco necia A veces no escucho sus consejos Pero nada, o sea La amo, la amo mucho Díselo, dile, mamá te amo Es que Ella sabe cuánto yo la amo Y me duele que quizás no esté hoy Porque ella siempre está conmigo Siempre, siempre Y últimamente quizás sí Hemos estado un poco distantes Pero nada Ahorita que me está viendo Porque yo sé que me está viendo Mami, te amo Te amo con mi vida Y perdón, perdón Por a veces no ser Lo que tú quieres Me amas Está bien Te voy a decir algo, Grace Justamente te lo comenté hace un rato Ven conmigo Y te decía que La única pelea que no puedes ganar Es la que peleas con tu mamá Porque Las mamitas No son para que uno discuta con ellas Tal vez Hay veces La mamá a uno le dice Sí, haz esto Lo otro Nosotros le llamamos la contraria Me ha pasado Pero lo más importante Créame Es disfrutar a tu mamá Porque hay personas Que ya no tienen a su mamita Hay personas que no No la tienen cerca Mira lo que está pasando con Vincent Y darían lo que sea Por poder tenerla cerca Y por no discutir con ellas Así que Mi recomendación es Muchas veces uno piensa Que la mamá a uno lo presiona O que Que tu mamá hace cosas Que no te gustan Pero créeme A la mamá A la mamá hay que amarla ¿Sí? Y yo aprendí eso Tal vez En mis años En los que hice cosas Contrarias a lo que debía haber hecho No lo sentía Pero Ahora lo siento Y cada día Le agradezco a Dios Por tener a mi mamá Así que hoy Trata de hablar con tu mamita Y no hay nada que perdonar Más bien Tienes que agradecerle todo Por haberte dado la vida ¿Ok? Perfecto Muy bien Así que vamos Ánimo Grace Y este programa va a estar Súper lindo Todavía tenemos más cosas ¿A qué hora le toca a Julián? Que lo vea Julián Y lo veo nervioso ¿Estás nervioso Julián? También te hace falta tu mamita Está en Colombia ¿No? Está bien Está bien Perfecto Muy bien Ahora les tenemos Excelentes recomendaciones Recomendaciones para todos ustedes Y quiero hablarles De claro Por favor Jocelyn Encalada López Venga para acá Jocelyn Catering Encalada López ¿Tiene barras? ¿Sí ha venido con? Bueno Venga para acá Jocelyn El envidioso Yimar dice que tengo Tengo tacos Obviamente Yo siempre regia Nunca inregia Ok No puedo caminar con tacos Pero tengo que venir con tacos pues Hoy está tu mamita Aquí Está tu mamita Aquí vas Y vas a cantar Y vas a interpretar Una canción Para que ella la escuche Así que dime ¿A quién vas a tener El honor de interpretar ahora? Tiene el cabello nomás ¿Quién eres? A ver Nati Natasia dice No A ver Daniela Romo Daniela Romo ¿Estás lista? Póngase en posiciones No importa Póngase en posiciones Esto arranca A la cuenta De cinco Cuatro No ¿Sabe quién? Mejor vámonos a un chibiribirín Para un pampón Y ya volvemos con más de PLN La fábrica de guerreros Se define Jocelyn Ok, ok Perfecto Y aquí seguimos con más del programa especial La serenata a mamá Y quiero decirles que en este momento Yuribet y Vincent Están disfrutando de un cóctel espectacular Y quiero recomendarles a todos Coctel Móvil El mejor servicio de cóctelería Para todos tus eventos Macerados de maracuyá Limón y flor de jamaica ¿Quiénes seguirlo en redes sociales? Arroba Coctel Móvil En Facebook e Instagram Coctel Móvil ¿Qué tal están esos cocteles? Están deliciosos, ¿verdad? ¿O sí? Te iba a dar un poquito Pero me lo tomo ¿O sí? Bueno Está bien Ya te lo tomaste todo Un juguito Un juguito, claro Gracias Señor Vincent Usted sabe Que yo Solo juguito Ahora Vamos a agradecerle A Consuelo Baby Design Consuelo Baby Design Miren ustedes Esas mesas Espectaculares Súper deliciosas Con esos bocaditos Ahí está ¿Usted quiere? Bueno Consuelo Baby Design Que hace un trabajo espectacular Ellos mismos vienen Se apersonan Le arman todo Y ven que todo salga De maravilla Espectacular Tremendamente bien Así que yo Les hago la recomendación Consuelo Baby Design Y ahora Chino Recepciones Hizo también la decoración Para esta noche Tan bonita En la que BLN Está celebrando A las mamitas Y usted en casa Está disfrutando Tremendo programa Ya lo sabes Gracias A la gente De Chino Recepciones Y Jimar Me tenía un saludo Pero bueno Se me olvidó Ok Gladys Villamar Está de cumpleaños Está de cumpleaños hoy Y de remate Celebra por partida doble Cumpleaños Y día de las madres Gladys Villamar Besos para usted Jocelyn Caterin Encalada López Es Daniela Romo Y arrancamos A la cuenta de 5 4 3 2 1 Dele Vamos Y a ver Mi sueño ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? 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 Y te amo ahora, me digan de ti Y me dejan Y me dejan Y te amo ahora, me dejan Y te amo ahora, me dejan Que eres una chica maravillosa Que aportas muchísimo al programa Que eres una luchadora Eres una guerrera, eres una triunfadora Señora, la felicito por la hija que tiene De verdad, todo mi respeto hacia usted Ok, Cristian Cali Bueno, el show estuvo espectacular, Jocelyn No hay muchas cosas que decir Metí en el papel El cabello largo Igual que Daniela Romo Caracterizada, espectacular Y te felicito, un buen show Y señora, tiene una hija que es Una artista en todo el sentido De la palabra, así que la felicito Gracias Cristian Escuchemos al señor Patricio Pareja Yo le advertí a Jocelyn Que yo era del club de fans de Daniela Romo En el año 90 Y en vez de decir tú, decías yo, en vez de decir yo, decías tú Yo estoy en la barra Exactamente Pero ya veo de donde viene esa hermosura Viene de su mami, que es guapísima Así que la felicito, linda mamá Bueno, muy bonito estuvo Muy bonito, te felicito ya Ya, niño, ¿qué le pasa? ¿Quiere que le lleve a Bunker? Y se la vamos a llevar a las mamás Todas las mamacitas de Guayaquil Que vayan a Bunker gratis Está bien, perfecto Mira que dijo gratis Eso no dice No dice, no El día en que de mí te enamores tú Voy a ser feliz Lo hace al revés, lo hace al revés Ok, muy bien Perfecto, ahí está la mami Qué linda, de verdad Vaya Abrace a su mamita Dele un beso Julián Campos, por favor ¿Dónde estás? Primero déjame decirte que está regio y elegante esta noche Lo veo muy bien Gracias a Fernando Vélez Y a Mildrecita por el vestuario Y a Fernando Vélez por la caracterización Sé que vas a interpretar a Juan Gabriel Es muy complicado interpretar a Juan Gabriel Porque es un ícono de la música Es un showman El tipo realmente En paz descanse Uno de los mejores que ha existido en la paz de la tierra ¿No? Dicen que está vivo por ahí Pero yo no creo que esté vivo Está vivo en sus canciones Pero más allá no creo Si no está vivo lo revivimos ¿Qué pasó? Ven acá Julián Mel Mira Es que yo te voy a decir una cosa Ven acá Caramba Déjeme cantar primero Espérate un ratito Que quiero decirte algo Tú sabes muy bien Que desde que te conozco He pensado que eres un gran chico También pienso que eres Un excelente animador Y que tienes una carrera por delante Pero esta vez Tenemos un video para ti Con gente que quiere decirte Palabras hermosas Para subirte el ánimo Y para hacerte sentir feliz ¿Quieres cantar primero? Espérate, espérate Espérate producción ¿Quieres cantar primero? ¿O quieres ver el video primero? A ver No, saque ya Venga, venga, venga Ya vamos a dar tiempo Para que descanse Ya, venga, venga A ver Póngale el video play Por favor Ya se aproxima el día de la madre Y te recuerdo Con tanta nostalgia Y con tanto amor a la vez Y yo mucho orgullo De saber que Eres una persona llena De principios De valores Y que de esos principios De esos valores Hice parte yo Y que tú También te cargaste De otra parte Que fue aplicarlos Eres una persona Maravillosa O sea La verdad Que tu personalidad Me hace sentir orgullosa Más Cuando tú Me aconsejas a mí Y me das consejo Con ese amor Y con esa sabiduría Pero ya llegará el momento En que compartamos Y cada día Que pases conmigo Celebraremos El día de la madre Mi cumpleaños Tu cumpleaños El de tu padre El de toda la familia Y te aprovechamos En los poquitos días Que vienes acá Y esta vez Va a ser diferente Porque obviamente Ahí viene con tu esposa Y que es parte De nuestra familia Es una hija más En este día Te deseo lo mejor No estoy en Físicamente Pero mi corazón Y todo mi amor Va hacia ti Te amo Con tu mano Mi frente Y le amo Julián Qué complicado Y yo lo sé Todos los chicos Que no vienen de Ecuador Sin embargo Vienen a perseguir un sueño Y se encuentran Con las oportunidades aquí Que de una u otra manera Lo alejan De la familia uno La familia uno La lleva en el corazón Así que es difícil Estar lejos de ellos Cuando realmente Los piensas Aunque En cuerpo sí En espíritu Y en corazón Nunca Lejos de la gente Que uno ama Tienes una familia hermosa Tienes una madre Un papá Que son dignos ejemplos Para un hombre Como tú Han forjado Un gran hombre Hoy por hoy Estás cumpliendo el sueño De animar un programa De televisión Y lo estás haciendo Porque Tuviste los ejemplos En casa De que uno tiene Que perseguir sus sueños ¿Quieres decir algo Julián? Aunque yo sé Que es muy difícil Para ti en este momento ¿Quieres decirle algo A tu mamita Que seguro Debe estar viendo El programa? Yo quiero que todo el mundo Entienda que Lo que me pasa a mí Con mi mamá Es una cuestión Que yo Me fui a mi casa De los 13 años Siero por mis sueños Y siempre me he culpado El egoísmo De ir por mis sueños Y dejarla a ella Desde pequeña Y mi miedo Todas las mañanas Es que me llamen Y me digan Que ella no está a mi lado Por eso Apenas me nombra a mi mamá Yo me pongo mal Porque Es lo único De cuando Escuché a Lúan Cantar Perdóname Venía como que era yo Pidiéndole perdón a mi mamá Perdóname mamita Y esta canción va para ti Está bien Respira Julián Respira Respira En estos momentos Estoy seguro Que Julián no está listo Para el show Y bueno Lo que le pasa a Julián Es algo muy complicado Porque aunque es verdad Que uno está lejos De su familia Yo creo que la mayor felicidad De nuestros padres Es vernos realizados Como profesionales Como hombres Como seres de bien Y yo creo que Julián Está realizándose Y bueno La mamita de Marillón Está aquí muy intensa También con una carita Pero bueno Y es que ella está sintiendo Eso en este momento Porque su hijito Se fue a estudiar afuera Y la situación es Que hay que Para hacer eso Para dejar ir a un hijo Hay que ser muy valiente Así que Que Dios me la bendiga siempre Mi señora Mujer ejemplar Igual que la mamita de Julián Lo tenemos A Pamela Echeverría Ella es Ana Gabriel ¿Estás lista Pamela? Porque nosotros sí Arrancamos A la cuenta de 5 4 3 2 1 De ley Cuando digo Que no quiero amarte más Es porque te amo Es que te amo ¿Qué es? La verdad La verdad Es que la ven Tuya La verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, muchas gracias Tatiana. Ahora, sabemos que tú estás pasando por un momento complicado. Tú eres madre. Eres madre y eres de esas madres guerreras que lo dan todo por sus hijos. En este momento te encuentras aquí trabajando y dando lo mejor de ti, pero tu bebé no está a tu lado. Y eso es complicado y lo sabemos. Pero mira, cuando uno ama a una persona siempre está conectado y te tenemos una sorpresa. Producción. Feliz día mamita, te sueño mucho. Tres cositas te dijo y mira cómo te puso. Bueno, ¿qué sientes mamita? ¿Qué sientes? Quiero decir que es muy difícil, es muy difícil por lo que estoy pasando ahorita, porque no tengo a mi familia cerca, a mi hija. Y todo el mundo sabe que sus hijos es lo más valioso, lo más hermoso del mundo. Y tenerla lejos, saber que cada día aprende algo diferente y no estar con ellas me parte el corazón. Pero sé que es por algo que, por un sueño que estoy cumpliéndolo y que ellos me entienden y me van a esperar. Es que ellos te van a esperar toda la vida. Es más, estas flores son para ti, de parte de tu familia que te ama. Sé que también te amo mucho mamita y hija mía. Muy pronto estaré contigo. Gracias. Ok, listo mi Pame. Bueno, es difícil, es complicado. Estas flores que tengo aquí son para Rap y a Cres Gómez. ¿Sí? Porque también es de las mamitas. Te quedan lindas las flores. Hoy pareces una misa, estás guapísima. Gracias. ¿Quién me las mandó? Te las mandó Toño. Si todos hicieron la vaca. Gracias, gracias Priscila por acordarte de las flores después de un buen rato. Ok. Muy bien. Las flores se marchitan, pero el cariño que sentimos por ti es inmenso, Rap. Por cierto, quiero comprometer a Juan el León del Valle porque su mamita me invitó a comer en cocado a Esmeraldas. Así que el señor Juan el León del Valle, en su carro me voy, porque ahorita no tengo carro, entonces en su carro me voy. ¿Para cuándo? No sé, tenemos que coordinar con su mami. Ok. En todo caso, le tenemos reco, reco, recomendaciones para sí. Señor Julián Campos, estamos listos. Ya lo tenemos listo a Julián. Vamos a darle un aplauso a todos a Julián, chicos. Vamos a darle un aplauso a Julián Campos. Vamos a darle un aplauso a Julián Campos. Vamos a darle un aplauso a Julián Campos. Y esto arranca a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, tele. Gracias. 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 Y nos vamos a un chibiribirín. Por un pom pom. Y ya volvemos con más de PLN, la fábrica de Guerrero. Ok, sé que el tiempo de televisión apremia y que estamos pasados. Les quiero desear feliz Día de las Madres a esta hermosa mujer guerrera, luchadora, Tatiana. Un ejemplo de mujer, de verdad. Felicidades y que tenga un feliz Día de las Madres. A mis madres, porque tengo tres, Elizabeth, Janet y Josefina. Y a Karim Barreiro, mi reina, que estás ahí viéndonos. Estoy seguro que vas a tener un feliz, hiperfeliz Día de las Madres. Te queremos mucho. Ahora sí, les queremos decir a todos ustedes, madres, gracias por haber visitado a los chicos. Son maravillosas, bellas. Ya sé de dónde vino el talento de estas chicas y de estos chicos. Viene de ustedes, los hicieron con amor y se nota. Y ahora sí, a todo el país, gracias, los queremos mucho. ¡Chao, Ecuador! Viene de la competencia. ¡Ya! ¡Ya! Gracias.